Buenas tardes, bienvenidos a los programas que hacemos todos los días después del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz. En el Pleno de ayer se aprobaron las ordenanzas fiscales de 2021 y estamos aquí con todos los portavoces de los grupos municipales, Javier Baigorri del Partido Socialista, María Miriam de Izquierda Unida, Kiko Laoz de Ciudadanos, Nacho Carbo del Partido Popular y Berta Zapater del Partido Aragonés. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero de todo, antes de entrar en materia, un titular. ¿Cómo definiríais estas ordenanzas fiscales que definen las tasas, los impuestos de la ciudad de Alcañiz para el próximo año? en una frase o dos. ¿Javier? Pues unas ordenanzas que permiten mantener los servicios ayudando a la ciudadanía, por ejemplo. ¿María? Yo soy muy mala para resumir en frases. Me la pienso, lo digo al final. Muy bien. ¿Kiko? Yo en una palabra incertidumbre. ¿Nacho Carbo? El equipo de gobierno aprueba unas tasas sin sentarse a negociar con la oposición en un contexto de crisis. ¿Berta? Unas ordenanzas de rodillo. Bueno, después de estos titulares ya nos ponemos en materia. Javier Baigorri, Partido Socialista, concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Coméntanos, ¿qué tienen estas ordenanzas fiscales para 2021? Pues, en esencia, se mantienen lo que son los impuestos, como establecían las ordenanzas en el 2020, con pequeños matices en lo que son algunas tasas. En concreto, en la tasa de veladores, que quizás es donde ha habido el mayor cambio, pues allí se mantienen lo que son las, digamos, las tarifas reducidas que se aprobaron antes del verano para el ejercicio 2020. Con esto, pues, quedan aproximadamente en la tercera parte. En la tasa de las escuelas municipales se ha mantenido la tasa. Lo que se ha hecho es actualizar las bandas salariales debido al incremento del salario mínimo interprofesional. En el caso de las tasas del polideportivo, pues, se mantienen igual. Lo que ocurre, como única novedad, es que se han incorporado dos nuevas actividades. Una, como ya ha explicado previamente María Emilian, pues, que se incorporan actividades virtuales que antes de la pandemia, pues, no se preveían, obviamente. Y, en segundo lugar, pues, una actividad de lo que es el alquiler de bicicletas. Que eran dos actividades que no se preveían. Y, por último, en materia de arrastre y depósito por parte de la policía, arrastre y depósito de vehículos, lo que se ha hecho, pues, es, bueno, modificar ligerísimamente lo que son las diferentes tasas de arrastre y depósito. Entonces, en el caso de arrastre, se han redondeado a la baja. En el caso de los depósitos, se han redondeado a la baja. Y, después, lo que es propiamente la actividad de movimiento de la grúa, tanto en arrastre como en depósitos, pues, se han modificado ligeramente. Han pasado de 0 a 50 en depósito y de 50 a 80 en arrastre. Y, en principio, ninguno, quiero decir, no ha habido mayor novedad en cuanto a las ordenanzas. Del 21. Seguimos con el equipo de gobierno. María Emiliana, Izquierda Unida. Bueno, yo, el titular, diría que son unas ordenanzas no definitivas, ¿no? Un poco lo que comenté ayer y lo que dije también en la comisión. Desde luego, yo, por lo menos desde mi grupo, estamos dispuestos a negociar siempre y hasta el final. Bueno, entiendo que allí, cuando se presentaron las ordenanzas, el delegado de Hacienda lo primero que dijo que no era un no definitivo, sino que vivimos en una situación de incertidumbre total, como podemos comprobar, que cada día van cambiando las cosas y las medidas y tenemos que sentarnos y hacer números y ver realmente quién sale más perjudicado y a quién se le puede bonificar de alguna manera más intensa. Ya sabemos que la hostelería, los comercios, pues son los más perjudicados de momento, pero entiendo que todo este año 2020, que creo que se ha hecho un buen trabajo, todos los grupos además lo hemos negociado, pues tenemos que seguir así. Creo que poco a poco podemos ir negociando esas bonificaciones y no solamente las bonificaciones fiscales, sino otras ayudas como también hemos hecho durante este año para que además les permita poder trabajar no solamente con bonificaciones fiscales, sino con otras ayudas que permitan que su actividad se pueda desarrollar, que creo que es mucho más interesante que simplemente una rebaja fiscal. Desde luego yo creo que nos tenemos que volver a sentar, tenemos que ir negociando trimestre a trimestre, como hemos hecho hasta ahora, es que durante este 2020 hemos tomado las decisiones de un trimestre para otro y así poder ir dando respuesta a todas estas medidas que nos están poniendo y que realmente es una situación dramática para muchas empresas. Kiko Laot, Ciudadanos. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues yo después de lo que comento a mis compañeros, bueno, te les he subido con una palabra, con incertidumbre y el espejo es el año 2020. Hemos tenido que ir trabajando conforme han venido las cosas. Yo creo que el 2021 va a ser parejo y tenemos que ir trabajando conforme hayan venido las cosas. La oposición, pues, tiene su derecho de pedir. Yo creo que tenían que ser un poco más consecuentes. Tenemos que apoyarnos y ir todos de la mano. Yo creo que este año 2020 se ha apoyado a las pequeñas empresas. O sea, ha habido 350.000 euros para firmes y autónomos. Después, el tema de los comercios. Se han hecho unos buenos a los comercios. No sé, el 2021, yo creo que va a ir por ahí los tiros. No podemos apostar por nada. Tenemos que trabajar poco a poco, como comento a mis compañeros, y solucionar la papeleta conforme venga. Nada más. Pasamos ahora a la oposición. Nacho Carbó, Partido Popular. Sí, bueno, yo ayer empecé la intervención condenando, de alguna manera, criticando, dejándonos de la actitud que ha tenido el equipo de gobierno a la hora de sacar adelante estas ordenanzas. Lo han lanzado exclusivamente a la suerte, bueno, a la suerte no, al rodillo, como decía la señora Zapater, de la mayoría, que es totalmente legítimo, por supuesto. Al final tienen un pacto. Pero bueno, yo creo que en una situación como esta, en un escenario como este, el gesto que habría correspondido era el de haber negociado y haber intentado, el de haber hecho un esfuerzo, porque ha sido pura vagancia y pereza de negociar, haber hecho un esfuerzo para acercar posturas, y las propuestas que hacíamos los grupos de la oposición, evidentemente, seguramente no habrían quedado de la misma manera. Pero bueno, al menos se habrían sentado y tampoco se supone que tendrían que haber quedado las suyas. Igual, ¿no? Si queremos ir de la mano, Kiko, lo que hay que hacer es sentarse a negociar e intentar buscar puntos de encuentro. No remar hacia un lado y decir que o me sigues o aquí no estar de la mano mía. Hombre, queremos ir de la mano, pero comprenderás que hay varios grupos y cada uno tenemos nuestras propuestas. Se debería haber sentado a negociar. Nosotros, desde el Partido Popular, proponíamos revertir la subida reciente del IBI y dejarlo como estaba anteriormente a la subida del año pasado. Queríamos que hubiera exención total en veladores. Tenemos un ejemplo cercano, en Andorra y en otras poblaciones del territorio, que así lo han hecho, que tampoco estábamos proponiendo ninguna barbaridad. Y proponíamos también para aquellos negocios de pymes y de autónomos, o sea, los más pequeños, una exención en las basuras. Se está hablando que no son definitivas estas ordenanzas porque estamos ante un escenario de incertidumbre. Yo creo que sí que estamos ante un escenario de incertidumbre, pero hay una certidumbre total a que ahora mismo hay una crisis y a que en unos pocos meses esto no se levanta. Y que todo lo que podamos hacer para ayudar a nuestros pymes y autónomos es poco. Y todo lo que está en nuestras manos lo deberíamos hacer. Y ayer lo dije, este equipo de gobierno jamás podrá decir que hizo todo lo posible para ayudar a nuestros pymes y autónomos. Porque no ha echado el resto para que estas ordenanzas fiscales sean lo más beneficiosas posibles para el tejido económico de la ciudad. ¿Ha congelado las tasas? Igual que hacía el anterior equipo de gobierno. O sea, es que, claro, si no hubiera habido crisis, si no hubiéramos estado en este escenario, ¿qué habrían hecho? Subirlas. Es que no me queda otro razonamiento. Mira, las ayudas directas han estado bien, nosotros las propusimos, pero yo me siento fracasado con esas ayudas. Como Partido Popular y como parte del Ayuntamiento me siento fracasado porque todavía no ha cobrado ni uno, ni uno ni medio. Nos ha venido grande y tardan. Lo que se había hecho con la intención de dar liquidez a nuestros comercios, todavía en noviembre, desde abril que empezamos a mover esto, todavía no han cobrado. La manera más directa de añadir liquidez o de ayudar a un autónomo, a una pyme, es directamente no cobrarle la tasa que puntualmente se pasa normalmente cada semestre o cada trimestre o cuando toque, cada mes. Eso es lo más directo que hay y está en nuestras manos y no han tenido a bien intentar llegar a acuerdos. Hace ocho años, nueve, en 2011-2012, la tasa de ocupación de vida pública la reducimos al 90%. En un contexto más o menos normal, salíamos de hacer unos pocos años de una crisis con un ayuntamiento muy endeudado y reducimos esa tasa durante un ejercicio entero al 90%. No podemos hacer ahora un esfuerzo parecido en esta situación con una hostelería que está totalmente condenada al cierre, si vamos a este paso, o a pasarlo muy, muy mal. No sé, yo creo que debería haber hecho un esfuerzo del equipo de gobierno en llegar a puntos de encuentro en este sentido. Terminamos esta primera ronda de intervenciones con Berta Zapater del Partido Aragonés. Gracias. Bueno, yo creo que me explicaré, ¿no? Yo no sé si, Nacho, es una cuestión de vagancia o una cuestión de simplemente no querer. Nuestro planteamiento, desde luego, no era reducir los servicios municipales o reducir los servicios del ayuntamiento, sino que nosotros planteamos que existen otras formas de conseguir esos ingresos para el ayuntamiento que no sean del bolsillo de los alcañizanos. La señora Milian dice que iremos viendo a lo largo del año. Bueno, pues es que el IBI a 1 de enero ya se cobra, es decir, ya se va a cobrar. Es decir, ya hay un IBI que va a penalizar o que va a cobrar a todos los alcañizanos. Si bastante nos ha conseguido y todavía no se ha conseguido, que esa reducción del 5% de la domiciliación se haya conseguido, como que ahora plantearnos, es decir, al final, las ordenanzas son una estimación. Yo estoy de acuerdo contigo que hay mucha incertidumbre, pero sí que hay cuestiones clave y, concretamente, con el planteamiento del IBI, sí que entendemos que ha sido un no rotundo. Si no hubiera habido una subida el año pasado, pues entendería una congelación, pero el problema es que ya el año pasado, en una situación, todavía no era de crisis, pero en una situación que no sabíamos lo que nos íbamos a esperar, los alcañizanos ya les escoció mucho el bolsillo. A este año le añadimos que habrá que dedicar mucho dinero a unos sectores, pero el ayuntamiento de por sí, hoy lo hemos visto, es decir, el ciclo de cultura no se va a hacer ni el de otoño ni el de primavera, como decían ayer, en festejos no se van a poder hacer actividades, a lo mejor habrá que reforzar otros, pues como deportes, para según qué tipo de actividades, pero dentro de ese encaje de bolillos no estábamos pidiendo cosas irrealizables. Cuando el señor Valgorri se escuda en que los técnicos dicen que no se puede hacer, pues bueno, la pregunta es si hay ayuntamientos como el de Andorra que lo hacen, por ejemplo, la pregunta es por qué aquí no se hace, o si realmente había interés de buscar las sentencias que permitían algunas tasas impuestos reducirlas, el por qué no se ha hecho. Pues yo creo que ha sido, no sé si vagancia, pero comodidad a buscar el mínimo consenso. Entonces eso es realmente lo que nos ha molestado. Nos pide mucha colaboración a los grupos de la oposición, y yo creo que en esta pandemia hemos dado el callo en aquello que nos han dejado, hemos apoyado las ayudas para el autónomo, los bonos para el comercio, todo aquello que se ha planteado por este equipo de gobierno o incluso por otras administraciones lo hemos apoyado. Entonces tampoco entendemos ese cerramiento a querer negociar, no sé si es que quieren sacar pecho y creo que en estos momentos de crisis lo que no hay que hacer es sacar pecho, sino intentar o demostrar que hay interés por negociar. Vamos a estar durante este 2021 apoyando nuevamente, como no puede ser de otra manera, pero creemos que no es la excusa de decir directamente, ya iremos viendo y ya iremos adaptando según cómo vaya al aire, porque como digo, en el 2021 el recibo del IBI va a ser exactamente igual que en el 2021, una subida que fue desproporcionada bajo nuestro punto de vista y que va a agravar a muchos alcaldizanos que van a pasar una situación económica muy complicada en el 2021. Hemos terminado ya este turno de intervenciones, ¿quién quiere contestar? Antes de que siga, me imagino que el señor va a ir burrir, que quede claro que el término vagancia era una manera de hablar en cuanto a la negociación. No me he sentido ofendido, Nacho, no te preocupes. Que no malinterpretemos, ¿vale? Que no malinterpretemos porque lo ha repetido dos veces Berta, que no quede ahí. No, pero no los defino como vagos, no, 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 no lo asociaba a la vagancia de vagos. Ya, 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 pero que no vayamos. No cuestión de actitud. ¿Vale? Nos quedan cinco minutos. ¿Quién quiere contestar pedi antes la voz de Kiko Laos? Sí, un segundo. Bueno, yo, perdona. Bueno, yo han hablado de negociar, de que le hemos hecho todo lo posible, de llegar a acuerdos de esfuerzo, de consenso. Yo creo que el espejo es el año 2020. Yo creo que nos hemos sentado el equipo de gobierno y la oposición. Y juntos de la mano, hemos ayudado, como viene a nombrar obviamente de nombrar Nacho, hemos ayudado a las pequeñas empresas, a los autónomos, a las tiendas, a los mares. Hemos ayudado a todos. Lo hemos conseguido. Y no todo y trabajando todos. ¿Y ahora por qué no, Kiko? ¿Y ahora por qué no? ¿Qué cambia? ¿El qué? ¿Perdona, Berta? ¿Y ahora por qué no? ¿Qué cambia? No, que el 2021 si iremos trabajando y... No, que es que las ordenanzas se atrevan el 1 de enero, claro. Es que el 1 de enero entran en funcionamiento, nos guste o no. Pues a partir del día del 1 de enero veremos cómo viene la situación que tenemos. Iremos solucionando otras soluciones como hemos estado hasta ahora, ¿verdad? Lo que no podemos... Bueno, de hecho, ahora se han modificado las ordenanzas del tercer trimestre, o sea, del cuarto trimestre del 2020. Me refiero... ¿Modificar se puede modificar? Y esa pregunta se le hizo al interventor y dijo que no había ningún problema en modificar ni al IBI. Una cuestión de actitud. Una cuestión de actitud. ¿De qué? Y la actitud, insisto, es que durante todo este año hemos estado negociando cosas y, Berta, tú dices que es por sacar pecho. Llevamos todo este 2020, todas las ayudas que se han hecho a comercios, bueno, además de los 300.000 euros que se van a dar de manera en metálico a las empresas, los bonos de los comercios, todo lo que se ha hecho, nadie ha sacado pecho. Creo que ha sido... No, lo hemos aportado. Y lo hemos aportado. ¿Nos piséis? ¿María termina? No, perdón. ¿Me puede hablar? No sé si me oís. Sí, 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 pero que digo que nos piséis que termines, María, tu intervención y doy paso a tus compañeros. No, eso que yo simplemente digo que durante todo este... desde que salió la pandemia creo que hemos ido todo el mundo de la mano y nadie ha sacado pecho de nada, sino que las cosas se han aportado entre todos en las comisiones y han salido entre todos. Javier, ¿quería hablar? Bueno, a ver, evidentemente uno puede entender, tanto el Partido Aragonés como el Partido Popular votaron en contra de la anterior subida, luego, por tanto, puedo entender que ellos pretendan devolverlo a la anterior situación. Nosotros también tenemos en eso nuestro encaje de lugar también de mantenimiento de servicios públicos, porque, por cierto, nadie habla de toda una serie de recaudaciones de tasas por servicios que también mantienen servicios públicos, como desde luego, evidentemente, todo lo que son las tasas de festejos, MotoGP, pero también de escuelas deportivas, escuela de música y otros muchos que creo que no sorprende a nadie, aunque no estén en la Comisión de Haciendas y digo que ha habido un fuerte desplome de ingresos. Con lo cual, dentro de lo que es, como ya dije ayer en el Pleno, dentro de lo que es el gran esquema de cosas, pues hay que intentar ver cuál es el esquema de sostenibilidad de los servicios. A partir de ahí, pues habrá que ver. O sea, en el presupuesto, por ejemplo, del 2020 había aproximadamente 400.000 euros de festejos. ¿Y a qué se ha acabado dedicando el dinero de festejos? Pues bueno, pues aparte de en algunas inversiones, perdón, para festejos, se ha dedicado principalmente a financiar el programa de ayudas a pymes y autónomos, dentro de esa política de destrucción del sector productivo que nos acusa el señor Carbó. Y, en segundo lugar, en algunas de las cosas que nos decían, los dijiste ayer en el Pleno, Nacho. Dentro de lo que es las propuestas de bonificaciones, exenciones de impuestos, el problema es que en la Ley de Haciendas Locales, el concepto de autonomía fiscal de los ayuntamientos es bastante relativa. Las exenciones y bonificaciones fiscales tienen que estar previstas en la Ley de Haciendas Locales. Si no están, y algunas de las que proponían no estaban, directamente es que no es negociar, no lo permite la ley. Y algunas de ellas, lo dije en el Pleno, me hubiera encantado negociarlas, pero es que al señor Eduardo Ríos le dije, oye, si tú dices que tienes una sentencia, pásamela. Y no lo hizo. Está muy leado, no sé. La bajada del IBI del 0,70 al 0,65 es una cuestión de actitud política. Efectivamente. De hecho, el asunto es que los únicos que no han protestado porque se considera que se sigue manteniendo el acuerdo son los agricultores. A los que se pactó equiparar con el IBI en tres años, se rebajó el 0,1 en el 2020. Este año es cierto que para el 2021 se propone mantenerlo y se cumplirá en el 2022, que era el acuerdo con los agricultores. Nos quedamos. Nacho, breve. Yo espero que no suceda aquí una especie de efecto boomerang, que por mantener los servicios públicos y no rebajar las tasas y aceptar esas propuestas, no cierren demasiados negocios y acabemos perdiendo ingresos, pero por ese motivo, porque cierren negocios al cañizano. Se ha hablado hace un momento que, igual que se han cambiado las ordenanzas del ejercicio anterior, puedes hacer lo mismo con estas y ya está. Yo creo que cuando sales de casa con zapatos y te encuentras con un chaparrón y tienes que pisar en un charco de barro, pues te manchas de barro e intentas ponerte, si hay suerte, unas botas de montaña o de agua. Pero cuando ya estás metido en el charco, yo creo que lo mejor es ponerte las botas de agua directamente, ¿no? Entiendo. Entonces, creíamos que en este escenario, y tal cual en los meses venideros, tendríamos que haber hecho ahí un esfuerzo mayor. Con esto nos quedamos. Javier, ¿quiere contestar o ya terminamos? ¿Terminamos? Como me ha dicho, yo es que creo que, entre otras cosas, lo que hay que ver... Una de las razones, aunque no se ha tratado de la rebaja de tasas del 2020, es porque hemos pretendido rebajar costes en el 2020, ver si eso funciona y a partir de ahí actuará en el 2021. También tengo que decir que la propuesta de rebaja de tasas, tanto de veladores como de basuras, ha sido apoyada por la oposición, cosa que le agradezco. Y lo que tenemos que ver con eso es recortar costes. También estamos en otras medidas de mejora de veladores y de cerramientos, como ya se explicó en el pleno. Y con eso ir de la mano de los diferentes sectores productivos y mejorándoles a mejor, a combatir la situación. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.